Muy buenos días para todos, contento porque el equipo entregó todo, como ustedes pueden ver estábamos con un hombre menos y siempre vemos al frente y bueno el equipo está muy contento, estamos muy motivados porque estamos en una situación que era de empatía, pero bueno, lo tengo que tener por tanto. Fue muy importante, John, hacer ese gol terminando el partido, irse con el 1-0 al vestuario por supuesto da mucha más tranquilidad, ¿no? Sí, 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 claro, claro, nada más tranquilidad porque estamos con un hombre menos y estamos contentos que se nos convertíamos, se nos pudiera perder encima ya, entonces gracias a Dios que se convirtió en común y bueno, nos vemos con la tranquilidad en este caso. Ajá, bueno, los primeros minutos, 20, 25 minutos, ese equipo se paró muy bien, ese equipo le redujo las posibilidades al Cali, los espacios, Cali encontraba de pronto por ahí en alguna que otra jugada individual con David y con usted por las bandas, alguna opción de acercarse, pero ese equipo se cerró demasiado, John. Sí, 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 él es un equipo que juega bien, que vino acá a plantear un juego que era de contra, pero ellos no sabrían bien los espacios, entonces ahí es que el mercado abrió, bueno, se abrió en el primer tiempo y ahí fueron donde ellos se soltaron agua, pero ya nosotros estábamos controlando el partido. Ustedes tuvieron por supuesto que hacer un desgaste al máximo con el hombre menos tras la expulsión de Deiber armaron ustedes la figura de cuatro para el vecino que estaba suelto lo tuvieron que ubicar a una banda, usted se quedó por la otra banda, claro que usted termina en punta tras la salida de Angelo pero el equipo se acomodó bien a pesar de la expulsión Sí, 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 yo creo que sí, yo creo que creo que fue los mejores momentos cuando nos quedamos con diez hombres por ahí muestramos esa guerra que era, esa guerra y que fue lo que nos llevó a convertir el gol de balanza Sí, ¿cuántos goles de cabeza ha convertido usted, John? Yo llevo por ahí como cinco o seis goles de cabeza en toda mi carrera Sí Esa no es su fortaleza, ¿cierto? El fútbol aéreo No, cinco o seis equivocaciones No, 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 no No, no, no Esa no es mi fortaleza pero por ahí los rivales se confían como no no hay uno así como una amenaza aéreo pero siempre en los termos Sí, sí, sí Incluso ahorita con Alianza igual que lo dice Santa Fe fue de Cadeza Claro Y eso pues que Alianza lo conoce a usted ampliamente ¿no? Los muchachos que están ahí jugando usted viene a Alianza y ellos conocen sus movimientos ¿no? Sí, sí, sí por ahí en los primeros diez minutos me estaban controlando bien pero bueno yo también había sacado mi recurso y siempre estaba intentando por las dos bandas Hola John realmente ustedes conversan con con Ángelo usted que está más cerquita a Ángelo no no atraviesa un buen momento Ángelo él por ejemplo la oportunidad que tuvo para para meterla esa en otras ocasiones Ángelo la mete sin ningún tipo de problema eso le pasa a ustedes ¿no? los delanteros sobre todo los goleadores que le llega a una racha negativa y no se les quiere meter Ángelo está tranquilo ¿ustedes qué hablan acerca de eso? Ángelo es un vio alcalde porque Ángelo es un goleador nadie tiene duda de eso ustedes saben muy bien como es Ángelo Ángelo es un goleador son rachas negativas que a cualquiera le pasa Ángelo está muy tranquilo el grupo está muy en esto confiamos que apenas entre el primer el gol se le llega a ver el ultifar sí eso es lo que creemos nosotros y eso es lo que hay que hacer es llenarlo de confianza y darle la continuidad porque si un técnico está en este partido no metiste gol vas para afuera y entra otro y al otro otra vez hay que darle confianza hay que darle una continuidad de partidos llegará el momento en que el jugador va a decir ¿sabe qué? deje a otro porque nada que quiere entrar la pelota pero la confianza es fundamental y uno sabiendo por qué es que como dice estamos no descubriendo nada sabemos lo que es Ángelo como goleador en el Deportivo Cali Ángelo Ángelo es una persona que se entrena bien que se entrena hacia el máximo desafortunadamente el gol no va a tener entrada pero estoy seguro que la va a meter y ahí van a ver los goleadores que hay igual el grupo siempre lo reparta le da su confianza porque sabe el tipo de jugador que es de mi parte yo siempre yo lo estoy buscando en el área que me concentro la te la van a meter y tú te la van a afectar 11.34 está John Vázquez con nosotros jugador del cuadro deportivo Cali Piña muchas gracias por atendernos quería preguntarle sobre ese trabajo que usted viene haciendo con Mauricio Rivas usted en algún momento lo reconoció hay jugadas que por ahí uno se pasa de revoluciones pero John poco a poco lo veo que va mejorando eso no se le sale la máquina tanto a veces en ciertas jugadas John no no cuando uno está jugando es algo que me está afectando a mí en mi carrera en mi oportunidad de estar en el deportivo Cali y había que trabajarlo al máximo no tenemos el mejor sonido le agradecemos muchísimo a John el detalle de estar con nosotros estos minuticos y ojalá siga siga en ese nivel va muy bien John muchas gracias con el super combo del deporte 11 con 35 minutos